Hola, buenas. Hoy hablaremos sobre la reproducción y el hábitat del beta salvaje ocelata, originario del estado malasio de Sabá, en el noreste de Borneo, más el extremo norte de Kalimantan, Timur, Kalimantan Oriental, una de las cuatro provincias indonesias de la isla. En Sabá se ha registrado en varias localidades, incluidas Betotang, Sandokan, Kinabatangán, Laand, Dantú, Tawau, Kudat y Bongón, mientras que en el Kalimantan Timur se conoce solo en la cuenca del río Sebukú. Las poblaciones de tales localidades a menudo son etiquetadas con detalles de la colección por coleccionistas para mantener la precisión y preservar líneas de sangre puras. Hábitat. Se ha recolectado de numerosos tipos de hábitat, incluidos arroyos claros, fluidos y piscinas elevadas, y aisladas alrededor de las cabeceras, Sabá, así como arroyos boscosos más turbios, lagos en forma de buey, Kinabatangán y estanques tranquilos en plantaciones de palma aceitera. Tawau. En las cabeceras y arroyos que fluyen los peces tienden a acechar en estanques estancados o de movimiento lento, por ejemplo en la Ad Datú, mientras que los arroyos del bosque y los lagos en forma de buey se capturan entre vegetación marginal o entre hojarasca y raíces de árboles sumergidas. Tang y NG 2005 sugieren que los especímenes recolectados de los estanques elevados pueden haber llegado allí saltando, ya que a menudo solo se encontraría un solo adulto y numerosos juveniles en la hojarasca de cada estanque. Además, los peces recolectados de los ambientes de aguas claras poseen una marcada coloración azul o verde, mientras que los que se encuentran en aguas más turbias son más de un color amarillo o marrón. En la cuenca de drenaje de Kinabatangán se recolectó be ocelata de lagos de bueyes y arroyos de tierras bajas con agua turbia. En arcos de buey se encontró en aguas poco profundas, entre pastos inundados y en los arroyos entre hojarascas sumergidas y raíces de árboles. Su longitud de estándar máxima está entre 80 y 90 milímetros. Mantenimiento. Se puede mantener un acuario completamente decorado, aunque muchos criadores prefieren no usar un sustrato para facilitar el mantenimiento. Las raíces y ramas de madera flotante se pueden usar y colocar de tal manera que se formen algunos puntos de sombra. Si no puede encontrar madera flotante de la forma deseada, también se pueden incluir macetas de arcilla o trozos de tubería para proporcionar más refugio. La adición de hojarasca seca con hojas de haya, roble o almendro quetapán, todas adecuadas, pueden enfatizar aún más la sensación natural y, además de ofrecer una cobertura adicional para los peces, trae consigo el crecimiento de colonias de microbios a media que se produce la descomposición. Estos pueden proporcionar una valiosa fuente secundaria de alimento para los alevines y los taninos y otras sustancias químicas liberadas por las hojas en descomposición que también se consideran beneficiosas. Al igual que otras especies del género, esta especie parece desarrollarse mejor con una iluminación bastante tenue. En macetas y algunos parches de vegetación flotante serían útiles para difundir la luz que ingresa al tanque. No es necesario que la filtración sea demasiado fuerte, con un filtro de esponja adiccionado por aire configurado para la vuelta con su suavidad lo suficiente. Mantenga el tanque bien cubierto y no llene hasta el tope como ocurre con todas las especies beta. Requiere acceso ocasional a la tapa, a la capa de aire húmedo que se formará sobre la superficie del agua. Condiciones del agua. Temperatura entre 21 y 25 centígrados. pH 5,5 o 7,5. Dureza de 0 a 179 ppm. Reproducción. Incubadora bucal paterna. Lo ideal es organizar un tanque separado para fines de reproducción, a menos que los peces ya se mantengan solos, configurándolo como se surgirió anteriormente. El tanque debe tener la cubierta más ajustada que pueda encontrar. Algunos criadores usan película adhesiva en su lugar para asegurar de que no haya espacios. Ya que los alevines necesitan acceso a una capa de aire cálido y húmedo, sin la cual el desarrollo del órgano del laberinto puede verse afectado. Aunque no siempre es posible, la forma ideal de obtener una pareja compatible con fines de reproducción es permitir que una se forme naturalmente a partir de un grupo. Si un hombre y una mujer se seleccionan al azar, no siempre coexisten pacíficamente, y el individuo más débil puede incluso ser asesinado. Una vez que se ha formado una pareja, por lo general no muestran ninguna agresión a menos que el espacio esté restringido. El cortejo es normalmente un asunto prolongado, durante el cual el macho, de color intenso, se acerca a la hembra con la boca abierta y las aletas erguidas. La hembra generalmente orienta su cuerpo de modo que el macho mire uno de sus flancos y puede abrir la boca y brillar en respuesta. Los huevos y la lecha se liberan en pequeños lotes durante un abrazo, típico de los ospronemits en el que el macho envuelve su cuerpo alrededor de la hembra y puede haber varios intentos ficticios. Antes de que comience el desove, se ha observado que ambos adultos recolectan huevos fertilizados. Una vez que el macho tiene todos los huevos en la boca, el ciclo se repite hasta que la hembra se ha agotado de huevos. Un proceso que puede llevar algún tiempo. Después del desove, es muy importante darle al macho tanta paz y tranquilidad como sea posible. Los machos son conocidos por tragar huevos después de unos días y las posibilidades de que esto suceda aumentan si se molesta indebidamente al macho. Por esta razón muchos criadores dejan a la hembra in situ en lugar de arriesgarse a perturbar al macho retirándola, aunque en acuarios más pequeños en particular pueden acosar al macho en exceso o comer alevines y requerir la eliminación independientemente. El periodo de incubación es de 12 a 17 días, al final de los cuales el macho comenzará a liberar alevines, completamente formados que nadan libremente. El éxito en la crianza se ha detenido cuando se retira. Los alevines son lo suficientemente grandes, 5 milímetros más, para aceptar alimentos móviles como microworp y nauplíos de artemia. Aliméntalos con pequeñas cantidades de diferentes alimentaciones varias veces al día, para obtener la mejor tasa de crecimiento, pero tenga mucho cuidado de no sobrealimentarlos, ya que las crías de esta especie pueden desarrollar problemas intestinales muy fácilmente si se sobrealimentan. También se deben introducir pequeños cambios de agua diarios, entre 5 y 10% de volumen del tanque, para evitar la acumulación de desechos orgánicos. Bueno, espero que este vídeo os haya servido de algo. Seguir mandando vuestros peces al concurso de Ecuador. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!